y qué tal amigos miren hoy nos aventamos día de callejeros y andamos ahora en tlaquepaque nada más quería ver los arreglos que hicieron aquí ahorita vamos a pasar a la pila seca a ver otra vez el tianguis navideño pero pronto quería enseñarles todos estos arreglos cuantas piñatas miren amigos lo que vemos aquí en tlaquepaque también está un nacimiento gigante pero no dejan subir ahí el kiosco pero desde aquí se aprecia bien yo creo que si tiene más de dos metros de altura si vamos a pasar allá donde están las piñatas nada más que viene el kiosco y me vienen para acá ahora están amigos todas las piñatas colgadas que andábamos empezando aquí vimos de aquel lado está tranquilo miren cuántas piñatas hay todo abusivo a navidad a diciembre miren aquí lo que encuentran en tlaquepaque son esos pajaritos que te doy vida la suerte y sólo cobran cuánto cobran 50 50 pesitos amigos y el pajarito es la divina la suerte muy bien arreglado aquí amigos todo lo que es tlaquepaque de aquí me voy a pasar hasta zapopan amigos me acabo en la línea 3 del tren ligero rápido llego hay que aprovechar el día 12 de diciembre del 22 de este lado hay menos piñatas pero sigue igual de adornado está tranquilo eh bueno vamos hasta el final del pasillo algo que no puedes perderte cuando vengas a tlaquepaque y un pejuino fresco todo este pasillo o todo este andador o toda esta calle amigos es la calle de independencia está muy bien adornada llega de piñatas yo creo que son medes de piñatas los que adorlan toda la calle todo este pasillo tlaquepaque los que salen entre her combos miren olhañola miren esas casonas amigos Antigua de México No sé cómo se llama este Esta escultura En otra vuelta le reviso Ya llegamos a las letras amigos de Tlaquepaque Ahí está amigos, Tlaquepaque, pueblo mágico Y aquí terminamos este video Así que no me queda otra más que despedirme Decirles que se suscriban, activen la campanita Denle like y nos vemos en una próxima aventura ¿Dónde será la próxima aventura? No lo sé Pero será la próxima aventura Así que nos vemos hasta la vista Adiós